En primer lugar, para mí la señora esta que habla, esta niña o joven, no sé cómo llamarla, es absolutamente respetable y creíble, yo no tengo otro remedio que respetarla y que creerle, no veo por qué no hacer eso. La primera pregunta que me hago, ella va a tener que ratificar ante la justicia, lo ratificará ante la justicia porque una cosa es hablar ante un medio y otra cosa es hablar ante un juez, lo ratificará ante la justicia porque si lo ratificara, eso va en camino, es un elemento nada más, pero va en camino a la nulidad de esa parte del procedimiento que sucedió en el departamento del doctor Nisman, es la primera parte que a mí me surge. Ahora también yo la escuché a la fiscal Fein, a quién le creo, y dice enojada, ella misma dice desbordada por la barbaridad que se está diciendo en ese caso, con lo cual no tengo por qué no creerle puntualmente en ese caso, son todos los elementos con los que tiene el gobierno, no tiene más elementos que estos. Entonces en primer lugar, me pregunto por qué Ricardo Sanz que es el fiscal fiscal de la causa o la alzada de la fiscal Fein y el que tiene la superintendencia sobre el trabajo de la fiscal Fein, en vez de armar marchas no se dedica a preocuparse por lo que está sucediendo en este caso, en primer lugar. Segundo, yo no voy a cuestionar lo que dice Clarín, que lo cuestione en todo caso la sociedad, si le interesa lo que dice que lo acompañe y que lo siga, si no le interesa que lo cuestione, pero no es una cosa que me preocupe. Sí me gusta analizar otras cosas y entre tantas cosas que he leído el fin de semana, he leído a Gerardo Ián que dice, ¿qué piensan ustedes del atestigo del caso Fein? Me parece medio medio, dice, bueno, es alguien para prestar la atención, hay algo más que habría que agragarlo. Y yo me pongo a analizar entonces en función de lo que nosotros estamos viendo en este caso, la primera parte dice altas fuentes judiciales que habrían accedido a información reservada y que la habrían dado a conocer a sus periodistas. Son unos corruptos los que hicieron eso, si es que hicieron eso, son corruptos lisa y llanamente. Segundo tema, qué pasó con Ricardo Sanz que teniendo la superintendencia no da explicaciones respecto a lo sucedido si es que es cierto que esa información se filtró hacia los medios, él tiene que dar explicaciones de qué fue lo que sucedió. En tercer lugar, el cuerpo médico forense que tiene que cumplir con protocolos específicos y claros respecto del cuidado de la información con la que trabajan, que yo tengo el mayor de los respetos por ello, están quedados, como dice Dicépolo, en el mismo lodo todos manoseados, el decano tendría que salir a explicar qué fue lo que sucedió. Y en el cuarto lugar, que es lo que más me preocupa de todo, la superintendencia sobre el cuerpo médico forense la tiene la corte y la corte debería expresarse a través de su presidente Ricardo Lorenzetti para dejar en claro qué fue lo que sucedió, cómo puede ser que se hayan violado los protocolos, que haya funcionarios judiciales corruptos, que le den la información a Clarín respecto de información reservada que no podía haber salido nunca del seno del cuerpo médico forense. Este es mi análisis muy simple de lo que yo estoy viendo.